y yo la que tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de teno char en español el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer una copia de seguridad de todos tus datos de whatsapp y lógicamente también te voy a enseñar a cómo puedes restaurarla en cualquier dispositivo android te voy a enseñar dos maneras la primera probablemente la conozca que es a través del propio dispositivo y pues claramente en la segunda manera que te voy a enseñar es a través de un software externo a través de nuestra pc que te va a permitir restaurar tu copia de seguridad en cualquier dispositivo que te estés cambiando así que nada chicos comencemos con este vídeo bien como les comentaba al inicio la primera manera que les voy a enseñar de cómo hacer esta copia de seguridad y cómo restaurarla es a través del propio dispositivo vamos a ir directamente a la aplicación de whatsapp ya con todos nuestros datos cargados vamos a ir a la parte de configuración y aquí vamos a encontrar una sección que dice chat es tan fácil como hacer clic en la parte que dice copia de seguridad vamos a ver todas las opciones que tenemos para poder hacer esta copia podemos también elegir la cuenta de google drive en la que queremos almacenar esta información lo podemos hacer de manera local también pero para que tenga una mayor efectividad es bueno hacerlo en la nube de google drive así si por ejemplo se está cambiando a otro dispositivo android pues simplemente tienen que iniciar sesión con su cuenta y de manera automática le va a traer toda la copia de seguridad elegimos nuestra cuenta y hacemos clic en la parte que dice hacer copia de seguridad o darle donde dice guardar vamos a ver que de manera automática se empieza a hacer esta copia de seguridad se empiezan a cargar todos los datos a nuestra cuenta a la nube de google drive es importante que el espacio que tengamos en google drive sea superior a lo que ocupa nuestra copia de seguridad para que puedan cargar todos los chats y toda la multimedia en este proceso se tardaría un poco de tiempo claramente dependerá de su conexión a internet y también de qué tan grande sea su copia de seguridad al pasar el tiempo chicos vamos a ver que ya la copia de seguridad se ha realizado con éxito por acá debajo nos da la información de la fecha y la hora en la que se hizo este respaldo así de fácil es hacerlo directamente con nuestro dispositivo sin necesidad de utilizar un ordenador ya para poder restaurar esta copia de seguridad de manera obligatoria tiene que ser en un dispositivo android ya que los dispositivos ios no son compatibles con esta copia de seguridad que acabamos de hacer en google drive así que nada para poder restaurar esta copia de seguridad en un dispositivo android simplemente vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de google drive en el dispositivo nuevo y luego vamos a descargar la aplicación de whatsapp vamos a ver que en el momento en que estemos configurando el whatsapp que hayamos puesto nuestro número telefónico nos va a decir que se ha encontrado una copia de seguridad en la cuenta que acabamos de registrar simplemente hacemos clic en la parte que dice restaurar y esto va a traer todos los datos que hemos respaldado anteriormente el segundo método que te quiero mostrar es a través del software de icarpon transferencia de whatsapp para esto si vamos a utilizar nuestro ordenador pero la ventaja que tenemos es que esta copia de seguridad que vamos a hacer a través de este software la podremos restaurar en cualquier dispositivo ya sea un dispositivo android o un dispositivo ios el software de icarpon nos va a permitir gestionar y hacer que sea compatible esta copia de seguridad para esto vamos a ir a nuestro ordenador con sistema operativo windows o mac os el software es compatible con ambos sistemas vamos a ir directamente a la página oficial de tenorshar que por supuesto se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo desde aquí es donde vamos a descargar el software de icarpon transferencia de whatsapp simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio una vez descargado tendremos que instalarlo la instalación de este programa no es diferente a las demás simplemente hacemos clic en la parte que dice abrir el archivo le damos los permisos de administrador y vamos a ver como de manera automática estaremos en la pantalla de instalación aquí tendremos que aceptar el contrato de licencia de tenorshar y le damos donde dice instalar vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que se complete esta instalación ya estamos dentro del software y como pueden notar aquí tenemos las aplicaciones que son compatibles en este caso whatsapp messenger whatsapp business gb whatsapp entre otras aplicaciones más en este caso vamos a utilizar la aplicación de whatsapp messenger para poder hacer el respaldo cuando estemos dentro de la aplicación whatsapp o dentro de esta opción vamos a ver que tenemos también tres funciones transferencia de whatsapp de manera directa entre los dispositivos a través del cable usb también tenemos la opción de copia de seguridad que es la que vamos a utilizar el día de hoy y tenemos la parte de ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho previamente vamos a ir a la parte que dice copia de seguridad y aquí tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable usb si lo queremos hacer de manera directa también podemos hacer la copia de seguridad directamente desde la cuenta de google drive o desde la cuenta de icloud en el caso de que estemos utilizando un iphone en este caso vamos a hacerlo directamente desde el dispositivo así que nada lo vamos a conectar una vez conectado el software lo va a reconocer y por acá está el nombre de nuestro dispositivo haremos clic en la parte que dice realizar copia ahora y de manera automática se inicia este proceso acá en primer lugar tendremos que hacer una copia de seguridad de whatsapp de manera local para esto vamos a ir a los ajustes de nuestro whatsapp y vamos a buscar la parte que dice chat nuevamente nos vamos a ir a la opción que dice copia de seguridad y vamos a poner que nunca se guarde en la nube de google drive ahora simplemente tocamos en el botón que dice guardar y de manera automática se comienza a hacer la copia de seguridad directamente en nuestro dispositivo una vez realizada esta copia de seguridad haremos clic en el botón continuar nos dará este mensaje en caso de que no tengamos el cifrado de extremo a extremo le damos en la parte que dice transferir directamente y vamos a ver que ya se empiezan a obtener todos los datos de whatsapp cuando lleguemos a esta pantalla tendremos que ingresar el número telefónico que tenemos registrado en whatsapp todo esto para comprobar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenezca listo como pudieron notar luego de confirmar nuestro número telefónico dice que ya la copia ha sido exitosa en este caso se hizo de manera inmediata porque no tengo gran información en esta aplicación de whatsapp en el caso de ustedes puede que se demore unos cuantos minutos dependiendo de qué tan grande sea su propia de seguridad luego de todo esto haremos clic en el botón que dice atrás y ahora iremos a la opción que dice ver y restaurar aquí como pueden notar tenemos la copia de seguridad que fue hecha en un dispositivo samsung aquí tenemos la fecha de cuando se ha realizado y el peso que ocupa esta información por acá debajo tenemos las funciones para poder restaurar esta copia de seguridad en nuestro dispositivo nuevo si es un dispositivo ios pues por acá tenemos la función y si es a un dispositivo android pues simplemente tendríamos que pulsar por acá luego de todo esto simplemente quedaría conectar nuestro dispositivo a través del cable usb y hacer clic en la parte que dice restaurar ahora de todas formas en la descripción de este vídeo te dejaremos un tutorial dedicado a la transferencia de la copia de seguridad entre dos dispositivos totalmente diferentes así llegamos chicos al final de este vídeo espero que les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal sobre todo activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos el link para poder descargar el software de icard phone transferencia de whatsapp lo encontrarán en la descripción para que con simplemente un clic puedan estar en la página oficial de terror chat si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que conjunto estaremos respondiendo esto es de marcha de spanish y nos vemos en una próxima entrega y